Salve pues seguimos en las cámaras de mi compa Paco, Mixed by Man y el audio Gente de Iván dice más o menos así, échale compa Juan Sé que no me faltan las palabras, pero si hay cabeza pa' alinearlas Aquí en Culiacán, Sinaloa, Ritua, Guzmán y Zambada Se respeta lo que se decreta, con la plaza todo el tiempo alerta Por los medios siguen instrucciones, siempre al pie de la letra Agústense bien los cargadores, rifles, botas negras a la orden Soy el cero nueve del equipo, el niñigo el mata hombres Ya sabe Iván, lo que se diga si haces la pura verdad Ya párenle todos al mitote, ya pónganse a trabajar Hay amistad, soy encargado de limpiar todo el lugar Todos pónganse en sus posiciones, no les vamos a aflojar Y así suenan los plebes atributos Eras donde existe incertidumbre, le atoramos y no nos rajamos Se organizan grupos pa'l chavalo que cuidan todos sus pasos Que si esta cabrón pa' estar al mando Solo pa' entenderlo está archivaldo Yo pa' defenderlo estoy al tiro junto a todos sus muchachos Quieren llegar Aquí tengo con qué quererlos, hay no más Pa' llegarle no está tan pelada, si en la sierra o la ciudad Gracias Iván, por la confianza que me dejó al trabajar Saludos para su hermano Alfredo, conmigo pueden contar Hasta la próxima Nos vemos en el próximo video Gracias.